Bien, continuamos con el programa, ya tramo final, estamos con el doctor Víctor Vélez, un amigo de muchos años, camarista muy prestigioso de la ciudad de Córdoba, camarista penal, vocal de la Cámara Séptima, es ex presidente de la Asociación de Magistrados. ¿Cuántos periodos estuviste? Sí, estuve seis periodos en la Asociación de Magistrados. ¿Y en la FAM, que es la Federación Argentina de Magistrados? Y en la Federación tuve el máximo de periodos que se puede estar, que son tres, y me eligieron por unanimidad las tres veces. O sea que estás muy satisfecho. Tenías un perfil alto cuando eras presidente de la Asociación de Magistrados, pero tenías una vinculación con la comunidad, con los medios, eso se veía y se advierte cuando los magistrados participan y tienen mucha, yo no digo incidencia, pero sí acercan a las organizaciones en las que forman parte con la sociedad, sobre todo los jueces que, digamos, están siempre bajo la lupa de la sociedad. Sí, sí, así es. Porque tienen muy buenos sueldos y la gente no está bien, porque no pagan impuestos a las ganancias. Bueno, hay un montón de hechos que no es para eso, para lo que te convocamos, pero queremos preguntarte sobre la relación con el poder. ¿Cómo está la relación de la justicia con el poder hoy? Bueno, yo creo que hoy la relación con el poder está bien. Lo que a mí me gustaría es decir algunas cosas que tienen que ver con la independencia del poder judicial, que es lo que marca o define el ámbito de la relación con el poder. El poder y sobre todo los poderes ejecutivos en Latinoamérica siempre han querido tener injerencia en la justicia, han querido tener sus cortes, han querido tener sus tribunales superiores. Pasa, ¿no? Claro, pasa. Y entonces cuando eso ocurre, y si vos mirás en el país, en todas las cortes provinciales, la mayoría de los integrantes vienen del poder político. Los que vienen de carreras judiciales son muy pocos. ¿En Córdoba pasa eso? Bueno, en Córdoba pasa en la mayoría, no en todos. No en todos, pero digamos, hay vocales que han sido ministros. Sí, claro, claro, claro. ¿Está bien eso? Está bien en la medida que el vocal o en la medida que el juez se pueda desprender, lo cual es difícil, pero en una de esas tiene una gran personalidad y lo puede hacer, desprender de todo lo que hizo para, o lo que hizo que fue lo que se tuvo en cuenta para designarlo. La independencia de los jueces, en realidad, no tiene nada que ver con la asepsia. Los jueces no es que para ser independientes no tengan que tener relaciones políticas, sociales, ideologías. Eso no. Es posible hoy. Lo que es la independencia, Eduardo, me parece a mí, es que en el momento de la decisión yo sea autónomo y que la amistad que me llevó al poder o la conveniencia que creyeron tener para llevarme al poder termine. Y es una confrontación dura. No es muy fácil para la persona que ha recibido el favor y el honor de ser miembro de una corte mantenerse absolutamente independiente. Es una tarea muy dura. A la independencia también hay que condicionarla. Es decir, el poder político tiene, si realmente quiere tener jueces independientes, tiene como generar condiciones para que los jueces, en su independencia, que es el principal valor que tienen que tener, no sean vulnerables. Yo, si querés, te puedo decir en qué me baso para decir eso. Bueno, nosotros tenemos un pacto ciudadano que es el pacto liminal, el pacto principal del cual no nos podemos salir, que es la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional dice, también integrada por los pactos internacionales, que los jueces tienen que ser independientes y tienen que ser imparciales. Vamos a la imparcialidad. ¿Cómo tiene que resolver un juez? Un juez tiene que resolver el asunto por la prueba y dentro de la ley. No tiene que hacerlo de ninguna otra manera y de esa forma es imparcial. ¿Y qué es lo que sirve para establecer la justicia o para afianzar la justicia? ¿Qué es lo que te dice el preámbulo de la Constitución? La imparcialidad. ¿Y cuándo llega un juez a una decisión imparcial? Cuando es independiente. Si no es independiente, no puede llegar a esa solución. Por eso yo no hablo de poderes judiciales independientes. Hablo de jueces independientes, porque la justicia se manifiesta o se establece en cada fallo que dictan los jueces. Y los jueces tienen que ser independientes. La independencia no se puede transformar en un eslogan vacío de contenido. Vos agarrá a un juez y pregúntale, ¿vos sos dependiente o independiente? ¿Qué te va a contestar? Independiente. Que es independiente. Agarrá a un político y pregúntale, ¿usted cree que la justicia es independiente? Y te va a decir que sí. Si es oficialista, si es opositor, va a decir que no. Bueno, ahí viene el tema. Entonces, si un político es acusado, ¿qué dice? Que confía en la justicia, que la justicia es independiente, hasta que el fallo le sale en contra. Cuando el fallo le sale en contra, hay lawfare, hay todas esas cosas que en general, yo te diría que acá en Córdoba no las hay. Ahora, solo serán independientes los jueces si hay voluntad política para que lo sean. Porque esta tarea de afianzar la justicia, que la constitución la pone en el preámbulo, es una obligación que le pone a todos. No solamente se lo pone a los jueces. Se lo pone al poder político, se lo pone al poder de gobierno y se lo pone al poder legislativo. Vos no podés designar un juez para que no sea independiente. O un juez que lo vas a tener a mano para pedirle cualquier cosa que te convenga o a lo mejor no le pedís nada. Y cuando vos sos legislador, no podés aprobar el pliego de un juez que sabes que no va a ser independiente o que no va a poder ser independiente. Ya te digo una sola cosa y termino. Carmen Argibay era un ejemplo de jueza. Una jueza excelente. Fue la fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas. Bueno, ya lo que decía Carmen Argibay una vez que los chicos de la universidad le preguntaron qué es ser independiente y dijo a mí me designó el presidente. Yo no soy desagradecida. Fui, le di la mano, le agradecí y no lo vi nunca más. Está bien. El fuero anticorrupción de Córdoba, te sorprende, ¿no? Mirá como diciendo qué pregunta. ¿Afecta la credibilidad de la justicia de Córdoba? Yo era presidente de la Asociación de Magistrados cuando se crea el Fuero Anticorrupción y te voy a decir lo que dijimos en ese momento. Dijimos que, en primer lugar, los fiscales anticorrupción, creo que ahora sí, pero en aquella época no, los fiscales anticorrupción debían ser designados por concurso. En segundo lugar, no había que cerrar el camino de la investigación de la corrupción a solamente dos fiscales, sino que había que abrirlo a todos los fiscales y en donde había que poner el énfasis no era tanto en los fiscales que iban a investigar la corrupción, sino en los equipos técnicos que debían ser supervisados por el Tribunal Superior, que son los que te dicen cuando hay lavado, porque ahí tenés que ver muchas cosas para los cuales los fiscales o los jueces no somos peritos, podemos saber cuando hay un lavado, porque la ley dice cuando hay lavado. Bueno, y tenía que ser eso, que los jueces de control o que controlan las investigaciones de corrupción tenían que ser sorteados en cada caso. Y dijimos también que las apelaciones de las cuestiones de corrupción tenían que ser sorteados entre todos los camaristas. Cosa que no pasó eso. No, cosa que no, hay determinados fiscales anticorrupción, determinados jueces anticorrupción, una sola cámara de acusación. ¿Vos considerás que el fuero debería eliminarse? A ver, yo creo que deberían ser todos los fiscales los que puedan investigar, todos los jueces los que puedan controlar las apelaciones o las decisiones de los fiscales, pero que debería haber un equipo técnico, profesional, de alta competitividad, que sean muy competentes y que esté controlado por el Tribunal Superior. Y también puede ser algún control de la legislatura. Yo, a propósito de lo que nombras del Tribunal Superior, ¿por qué en los últimos tiempos se habla tanto de las internas? Antes parecían exclusivas de la justicia federal, pero ahora se habla mucho de las internas en el Tribunal Superior y la interna fuerte entre el Tribunal Superior y la Fiscalía General. ¿Es así? ¿No es así? La verdad que no conozco. Sí sé que se habla, pero no conozco. No conozco así en detalle. La Fiscalía General es una cosa y el Tribunal Superior es otra, porque uno tiene que mirar las funciones que tiene. La Fiscalía General tiene una función de persecución de los hechos delictivos, tiene que fijar políticas de persecución y el Tribunal Superior lo que tiene que hacer es ver, en definitiva, si corresponde o no corresponde que alguien se lo condene y en algunos casos que alguien se lo haya absuelto. En numerosas ocasiones se te mencionó como posible candidato al Tribunal Superior, es así eso, ¿no? ¿Nunca llegaste por decisión propia, por la decisión de los gobiernos? No, por decisión de los gobiernos. Yo en determinado momento consideré que sí podía hacerlo, me lo ofrecí la verdad varias veces, pero en un tiempo yo no quedaría, pero bueno, después fue por decisión de los gobiernos. ¿Cómo evaluas la actuación de la justicia y de la policía en materia de seguridad? Había cuenta de los sucesos que han ocurrido recientemente. Sí, 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 por supuesto. Bueno, yo te diría que hay como dos escenarios. Las leyes establecen que hay conductas que, si se prueban, se van a castigar con una pena. Y si no se prueban, obviamente, no se van a castigar. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es, en primer lugar, evitar que se produzcan estas conductas que son lesivas para los derechos de la gente y que son perjudiciales para los ciudadanos. Es lo primero que hay que hacer. En tu casa, hay que evitar que los chicos toquen el enchufe. Bueno, y lo segundo que hay que hacer es poner un buen enchufe. Por las dudas, lo toquen, que funcione. Bueno, acá es más o menos lo mismo. La primordial obligación, que no es de la justicia, sino que es del poder político, es evitar que el delito se cometa, para lo cual hay que establecer políticas de prevención. Y después viene la segunda parte, que sí es obligación y responsabilidad del poder judicial, que es la persecución del delito. Cuando uno habla de persecución, habla de investigación, de búsqueda de pruebas y de acusaciones, para que un tribunal imparcial juzgue y determine si corresponde una pena o si no corresponde una pena. Entonces, en la primera parte es el poder ejecutivo y la policía depende del poder ejecutivo, salvo la policía judicial. Pero la policía administrativa depende del poder ejecutivo y depende del poder judicial en determinados casos o en determinados hechos, cuando se le encomienda alguna investigación. ¿Esta policía está a la altura? Bueno, el desafío, para mí el desafío, Eduardo, de la policía es realmente muy importante. A la policía hay que cuidarla y se la cuida educándola, pagándole buenos sueldos, pero también hay que controlarla. Y hay que controlarla y hay que controlarla bien y la tienen que controlar los tribunales ciudadanos que realmente sientan esa función de control. ¿Por qué si no? La ecuación que dice el Estado te cuida se transforma en una ecuación que dice cuídate del Estado. Y vos no te podés cuidar del Estado, vos no te podés cuidar de la policía. La policía te tiene que cuidar. Entonces, perdón. El padre Oberlin dice que en los barrios pobres, sobre todo, los chicos tienen un sueño, que es ser narco. Porque eso les da... Bueno, eso es tremendo. Eso es tremendo. Por eso te digo yo, lo primero es la educación. Me parece que es básico en todo. La educación. Cualquier educación a todos. Estamos hablando de la policía. educar al policía para ser policía. Hay lugares, Eduardo, lugares pobres, lugares chicos, en donde ser policía es una salida laboral. No es vocación. Es salida laboral. Claro, ante la necesidad. Y no hay otra cosa. Entonces, eso también hay que entender. No hay que entender a la policía. No es todo malo, no es todo bueno, pero no es todo malo. Son instituciones que tienen... Decía recién Daniel Pasearini, y yo comparto, que las instituciones tienen que tener adentro espacios para poder detectar y sacar a esa gente. Es parte del control. Y el problema es que cuando los ciudadanos empiezan a pensar que te tenés que cuidar de la policía, no podemos tener acceso a una sociedad decente. Una sociedad decente se construye cuando las instituciones no humillan al ciudadano. Eso es un hecho central, ¿no? Respetarlo al ciudadano. Darle el valor que tiene. Empoderar al ciudadano. Claro, sin duda. ¿Vos considerás que un jefe de policía debe ser un hombre de la fuerza policial o debe ser un civil? Había épocas en las que era civil. Sí, claro. Por eso pregunto. Es una fuerza policial, yo creo que... O había un secretario de seguridad que estaba por encima, ¿no? Sí. Bueno, ahora está el ministro de Seguridad, ¿no? O sea, hay civil y de la fuerza. Pero no parece que tuviera tanta injerencia sobre la fuerza policial en algunos tramos de la administración de José Manuel de la Sota. Los civiles que estaban en el Ministerio de Gobierno y Seguridad o de Seguridad tenían mucha potencia y mucho poder sobre la fuerza policial, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Y yo creo que la política tiene que controlar a la policía. La policía es una fuerza armada, es una fuerza vertical, en donde hay que orientarla hacia los objetivos. Acá importa la meta, pero también importa el método. Porque si yo digo, bueno, que haya seguridad, bueno, lo traemos a Bukele y va a haber seguridad, pero la vas a tener que pagar con moneda de libertad. Y ese es un desafío. Hay que compatibilizar las dos cosas. ¿Por qué van bien las cosas en El Salvador? Porque no hay garantías, porque suspendieron las garantías. En la época de los militares había seguridad, pero no había garantías. Hay un discurso que te mete miedo cuando lo escuchas en El Salvador. Y bueno, pero vos sos hombre de derecho y tenés que decir, bueno, pero está bien si se te fue un culpa, no lo podés tratar mal, porque la dignidad del hombre es de todos los hombres, sea como sea. Pero, ¿y si se te escapa un inocente ahí? ¿Se te mete un inocente? Porque ahí cuando no hay garantía. No hay garantía. No hay garantía. Víctor, ha sido un placer tenerte en el programa. Tenemos un obsequio acá para vos y todos los invitados, que es una gentileza de los amigos de la recta, de Don Almada, que siempre nos trata muy bien. Ahí si van de parte nuestra, de vuelo nocturno, los van a atender bien. No sé si les van a cobrar menos, pero los van a atender bien. Está en la avenida recta Martinoli al 8200. Ya te lo entregamos también. Quedamos bien con Paserini y con Giselle Beritier. Así que ha sido un placer tenerte en el programa. Realmente, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme a tu primer programa. Bueno, gente, nos reencontramos la semana próxima. Este ha sido nuestro primer programa y seguimos desandando el 2023, año de elecciones, año electoral, aquí, en vuelo nocturno, por el 10, quinta temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.